Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Pisces. Comenzaremos con el mensaje angelical. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana te dicen los ángeles que estás por entrar a un tiempo divino. ¿Qué es el tiempo divino? El tiempo en donde todo lo que tú pidas se te dará. En donde el universo está conspirando a tu favor para abrirte las puertas y llevarte a los mejores caminos para que en tu vida haya un cambio, un cambio rotundo y entonces empieces a adquirir todo lo que tú necesitas, tanto físico, espiritual o material, ¿ok? Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o en mis redes sociales. No importa que te encuentres en México o en cualquier parte del mundo, las consultas pueden ser en persona o a distancia. En el amor te dice el universo que tú ya te diste cuenta que lo más importante eres tú. Ya te diste cuenta que si estás en una nueva relación, que si estás casado o que si estás soltero o soltera, lo más importante eres tú. Necesitas amarte, valorarte, darte ese lugar que nadie, que ningún ser humano lo va a ser hasta que tú no te des ese lugar. Así que te dice el universo, ya te diste cuenta lo mucho que vales, lo importante que eres, lo inteligente, lo amoroso, lo amorosa. Y en base a ello, el amor va a brindar frutos en cualquiera de las etapas por las que estés pasando. Ya sea una nueva relación, estés casado o estés soltero o soltera. Así que lo más importante es que a partir del día de hoy empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. En ese momento, el universo conspirará amorosamente a tu favor. En la salud, te dice el universo que dejes que las cosas fluyan, dejes que las cosas se vayan dando, dejes que esa energía negativa salga para que no te cause ningún conflicto. Todas las emociones mal encauzadas que entran a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro ser, son las causantes de nuestras enfermedades, como el odio, el coraje, el rencor, los caprichos, las angustias. Libérate de todas esas energías negativas y vas a ver cómo tu salud irá mejorando. En tu prosperidad, te dice el universo, tú tranquilo, porque esta semana tu poder superior estará acompañando y bendiciendo tu trabajo, tu negocio. Y si todavía no tienes trabajo, el universo y tu poder superior te van a poner en tus manos el trabajo indicado. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 733. Y el color que te va a ayudar a que puedas entrar a este tiempo divino es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Te voy a dar una sugerencia para que puedas activar más fácil y más rápido este tiempo divino. Yo te invito a que esta semana te bañes con agua de romero durante 7 días y vas a ver cómo te vas a sentir mejor, el éxito, la prosperidad, el amor, todo se te va a dar de una gran y hermosa manera en tu vida. Me gustaría leer tus comentarios, tus opiniones de los temas que te gustaría que se hablaran en este canal, qué te pareció tu horóscopo semanal y que compartas los videos. Eso nos va a ayudar a que haya más gente, más energía de lanza de luz y pues me sigas en todas mis redes sociales. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.